La vida es llena de cables Así digo yo Y nunca hay reparables La vida es llena de cables Que causan mi dolor Las soluciones conectables La vida es llena de cables Así digo yo Así digo yo La vida es llena de cables Tan parecida a una aplicación La vida es tan parecida Pero sin la opción de bajar o salvar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Señor del coco loco Mi corazón 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 Así digo yo Gracias por ver el video.